No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando por ese mocoso Es que se quemó los dedos Es que se quemó los dedos Por ser un alazo Ponerte primera Tienes al que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Ella se macana Y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confunda Tigera, hey Por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho Con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me piden por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondría su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums I'll go, I'll go, wherever you come I'll go, I'll go, I'll go I'll go, I'll go, wherever you come I'll go, I'll go, I'll go No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuye Mamá no estará llorando por ese mocoso Es que se quemó los dedos Pa' ser un alazo Ponerte primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina clamorosa Él hace más cana Y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confunda Tíguera, hey Por ese mal no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho Con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me van pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondrá en su lugar Al que no te supo querer I'll be on the jump I'll come, I'll come Wherever you come I'll come, I'll come I'll come, I'll come No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final El nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuye Mamá no estará llorando por ese mocosa Es que se quemó los dedos Pa' ser un alaza Ponerte primera Tienes algo que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Él hace más cana y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal Todo tiene su finalo ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas, tigre Hey, por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho, con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer Algo, 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 wherever you come No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final El nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando Por ese mocoso Es que se quemó los dedos Por ser un alazo Ponerte primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Él hace macana Y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pones cosas De tu confianza abusar Hey, no te confundas Tigera, hey Por ese man no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho Con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Que hoy ya no va a salir Las que me piden por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondría su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums I'll come, I'll come Whenever you come I'll come, I'll come, I'll come 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 No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y el nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuye Mamá no estará llorando Por ese mocoso Es que se quemó los dedos Por ser un alazo Ponerte primera Tienes algo que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Él hace más cana y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal, mal Todo tiene su finalo ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas Díguera, hey Por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho, con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer Algo, 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 wherever you come No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando Por ese mocoso Es que se quemó los dedos Por ser un alazo Ponerte primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Ella se macana Y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pones cosas De tu confianza abusa Hey, no te confundas Tigera, hey Por ese man no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho Con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las quemas pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondría su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums I'll come, I'll come Whenever you come I'll come, I'll come, I'll come No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final El nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no lo escuché Mamá no estará llorando por ese mocoso Es que se quemó los dedos Para bien, bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pones excusa De tu confianza abusa Hey, no te confunda Tíguera, hey Por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo el un comienzo también El tiempo pondrá en su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums I'll go, I'll go, wherever you go I'll go, I'll go, I'll go No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no lo escuchen Mamá no estará llorando por ese mocoso Es que se quemó los dedos Va a ser un alaza Ponerte primera Tienes al que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Vos sos una diosa Mina clamorosa Él hace macana y quiere arreglar las cosas Para bien bien o para mal mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas tigreera Hey, por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y el nuestro no le fue muy bien Decime en qué puedo hallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando Por ese mocoso Es que se quemó los dedos Por ser un golazo Ponerte primera Tienes al que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos, huh Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa, mina clamorosa Él hace macana y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal, mal Todo tiene su final, huh ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas, tigre, hey Por ese mal no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho, con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums I'll come, I'll come, wherever you come I'll come, I'll come, I'll come I'll come, I'll come, wherever you come I'll come, I'll come, I'll come No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y el nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando Por ese mocosa Es que se quemó los dedos Por ser un alaza Ponete primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina clamorosa Él hace macana y quiere arreglar las cosas Para bien bien o para mal mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas Tigera Hey, por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me van pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondría su lugar Al que no te supo querer Algo, 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 wherever you come Algo, 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 algo No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y el nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuye Mamá no estará llorando Por ese mocosa Es que se quemó los dedos Por ser un golazo Ponerte primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa, mina clamorosa Él hace macana y quiere arreglar las cosas Para bien bien o para mal mal Todo tiene su finalo ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas, tigre, hey Por ese man no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho, con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y el nuestro no le fue muy bien Decime en qué puedo hallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuche Mamá no estará llorando Por ese mocoso Es que se quemó los dedos Por ser un golazo Ponete primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos, huh Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa, mina clamorosa Él hace macana y quiere arreglar las cosas Para bien bien o para mal mal Todo tiene su final, huh ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confunda tigre, hey Por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo un comienzo también El tiempo pondría su lugar Al que no te supo querer Algo, 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 wherever you come Algo, 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 algo No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y el nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Que mal que no los escuchen Mamá no estará llorando por ese mocosa Es que se quemó los dedos Pa' ser un alaza Ponerte primera Tienes al que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos, huh Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina clamorosa Él hace macana Y quiere arreglar las cosas Para bien bien o para mal mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas Tigera Hey, por ese man no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me van pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums 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 No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando por ese mocosa Es que se quemó los dedos por ser un alazo Ponerte primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame mami Vamos a hacerlo como sabemos Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Él hace macana y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa, de tu confianza abusa Hey, no te confundas, tigre Hey, por ese mal no voy a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida muchacho con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me piden por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo el un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the jump I'll go, I'll go, wherever you come I'll go, I'll go, I'll go I'll go, I'll go, wherever you come I'll go, I'll go, I'll go No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuye Mamá no estará llorando por ese mocoso Es que se quemó los dedos Pa' ser un alaza Ponerte primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ah Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina clamorosa Él hace más cana y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal, mal Todo tiene su finalo ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas, tigre, hey Por ese man no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho, con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me van pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer Algo, 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 wherever you come Algo, 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 algo Algo, wherever you come Algo, 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 algo No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime, dime que puedo hallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a llorar Y qué más te voy a rogar Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuché Mamá no estará llorando Por ese mocoso Es que se quemó los dedos Por ser un golazo Ponerte primera Tienes ahí que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Él hace macana y quiere arreglar las cosas Para bien bien o para mal mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan melo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confundas, tigre, hey Por ese man no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho, con ese antojo Váyase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me van pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo lo comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer Oh be only drama Oh be on the charts Oh be on the charts I'm not, I'm not, anyess we come Oh be on the charts No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entregué Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Que mal que no lo escuché Mamá no estará llorando por eso Si hacemos cosas es que se quemó los dedos ¿Y qué más te voy a rogar? ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato? ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato? ¿Cuida de la vida? ¿Cuida, muchachos con ese antojo? Váyase a rebeldear ¿Y ahora? ¿Quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me piden por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo el un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!